¿Qué es la rebelión democrática? ¿Qué es la rebelión democrática? ¿Qué es la rebelión democrática? pactada y pactos y pactos, ¿verdad? Pero ahora es totalmente diferente. Pero a esos gobiernos que democráticamente vamos liberándonos, vienen esta clase de conflictos. No es casual, compañeras y compañeros, golpes económicos. A Argentina intentaron castigar económicamente a la presidenta Cristina con los llamados fondos búlteres. Y aquí en G77 más China sacamos resoluciones para defender, nos hemos defendido y hemos frenado esa clase de golpes económicos, golpes militares o agresiones políticas además de eso. Yo quiero aprovechar esta oportunidad, hermanas y hermanos, lo que está pasando en Ecuador. La derecha nacional de ese país con apoyo internacional va usando a algunos hermanos indígenas, inclusive, juntos marchando contra el gobierno del presidente Rafael Correa. Yo tengo mucho respeto, mucha admiración de tantas cosas que hizo con Rafael Correa. Una de las cosas, cerró la base militar norteamericana en la manta de Ecuador. Así como nosotros cerramos la base militar de Estados Unidos en Chimoré. Enormes coincidencias. En la derecha internacional nunca nos van a perdonar cuando nos hemos liberado, no sólo económicamente, no sólo políticamente, sino también militarmente. Yo he ido al cuartel, el año 1978, yo era soldado, y mis instructores me enseñaron, en el cuartel decía, soldados, ningún extranjero uniformado y armado pueden venir a mandarnos en Bolivia, en el territorio nacional. Yo me grabé para toda la vida. Y cuando de dirigentes sindicales en Chaparra he visto gringos uniformados, armados, no solamente estaban ahí, sino mandando a las fuerzas armadas de la policía. La policía tiene que dar parte a la de la de Estados Unidos. No podía entender. Esa pequeña pista que había antes, ahora va a ser una pista internacional en Chimoré. Hay, hermanas y hermanos, que tenía que pedir permiso de la embajada de Estados Unidos para entrar a ese aeropuerto. Me acuerdo cuando el vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, cuando Góñez viajó al exterior, él quedó presente en Terreno. Y un día levantó el vuelo de La Paz para entrar al Chaparra de Chimoré. No dejaron entrar. Pregúntale a Víctor Hugo Cárdenas. Revisó los periódicos. Se ha dado vuelta por ahí, se ha retornado a Cochabamba, porque no tenía permiso, siendo presidente en Terreno, de entrar al aeropuerto de Chimoré. No tenía permiso la embajada de Estados Unidos. Esa era nuestra Bolivia. Ahora ese aeropuerto, hermanas y hermanos, ¿quién ha llegado? Lula llegó. Compañero Chávez llegó dos veces, hermanas y hermanos. ¿Qué tan importante debe ser la unidad? No solo sindicales, sino electoral para liberarnos. Ahora aquí mandamos nosotros, no mandamos los gringos de Estados Unidos. Es el pasado. Y ahí tenemos mucha coincidencia con el compañero Rafael Correa. Yo quiero hacer un llamado de verdad a los compañeros dirigentes indígenas de Ecuador, a los compañeros obreros, que no seamos instrumentos de la derecha. Puede haber, como presidente, tal vez no podemos atender todas las demandas. A veces es imposible atender todas las demandas. Entiendo perfectamente. Seguramente tengo deudas todavía con algún sector social. Sabe compañero de Amayo, sabe compañeros. Pero sin embargo estamos priorizando. Pero al margen de la priorización de cualquier obra, lo más importante es decir cómo garantizar el movimiento económico. Tenemos, por ahora, nos está afectando la rebaja de los precios internacionales en hidrocarburos y en la minería. Siempre ha habido eso, no es que por primera vez, ya soportamos el 2008, 2009, la primera rebaja. No afectó tan, tanto. Pero lamentablemente algunas potencias internacionales acuerdan entre ellos para hacer rebajar los precios de hidrocarburos y de la minería. Y que directamente nos salpica a nosotros. Eso no es culpa para eso ni los movimientos sociales del gobierno nacional, sino estas potencias que tratan de controlar la economía mundial y cuando los pueblos surgen, afectar directamente a esos pueblos, a esas naciones, después de nacionalizar nuestros recursos naturales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!